Oye, ¿alguna vez te has preguntado si de casualidad algún juego que ya tú tengas previamente un progreso en lo que es el Nintendo Switch, algún save file de algún juego que te guste, puedas continuar jugándolo en el Steam Deck? Oye, porque todos sabemos que el Steam Deck tiene unas gráficas espectaculares y que muchos de los juegos que tal vez están actualmente en el Nintendo Switch, puedes jugarlos también en el Steam Deck. Así que te voy a presentar hoy 5 juegos que puedes tener este tipo de cross progression entre plataformas en lo que es el Nintendo Switch y el Steam Deck. Así que, ¡vamos ya! Oye, el primer juego que te voy a presentar está acabando, ¿ok? Este es el Flow Mario Kart, pero de Disney, y es nada más y nada menos que Disney Speedstorm, ¿ok? Este es un tipo de juego Flow Mario Kart, pero con los elementos, obviamente, integrados de Disney. Este juego está bien chévere, tiene cross progression, so puedes jugar en el Nintendo Switch y puedes continuar jugando en el Steam Deck. Una vez seteas las cuentas y haces esa unión, por decirlo de una manera, ese link entre ambas cuentas, puedes hacer la gestión. Puedes jugarlo en el Nintendo Switch como puedes jugarlo en el Steam Deck. Oye, otro de los juegos que puedes disfrutar, que tiene cross progression entre el Nintendo Switch y tal vez Steam Deck, oye, es nada más y nada menos que Apex Legends. Oye, si te gustan los juegos shooters, este juego está súper duro. Y adicional a esto, pues ya sabes que todos los seasons, todos los updates, puedes disfrutarlo en ambas plataformas. Entonces, si en algún momento dado, por ejemplo, estás utilizando tu Nintendo Switch y esa es la única consola que tienes, sabes que si linkeas las cuentas, puedes continuar jugando ese save file que tal vez tenías en PC, jugarlo en tu Steam Deck o jugarlo en el Nintendo Switch. Esto es bien conveniente, la verdad, de jugar videojuegos, porque tal vez encima tienes el Nintendo Switch en ese momento, o tienes el Steam Deck y no tienes el Switch. Donde sea que sea tu preferencia jugar el videojuego, y está bien par de cool que podamos jugar juegos como Apex Legends, que ese save file que tú tienes, puedas jugarlo entre ambas plataformas y puedas continuarlo, ¿ok? Ese cross progression para mí es algo que deberían tener todos los videojuegos, ¿ok? Oye, y otro de los juegos de Disney que está bien pegado y que actualmente puedes tener también ese cross progression entre el Nintendo Switch y por ejemplo el Steam Deck o en tu PC, es nada más y nada menos que Disney Dream Light Valley, ¿ok? Este juego está bien pegado y continúa dándole support, ¿ok? La compañía continúa dándole updates, recientemente salió de ese beta Early Access y ya está full, full, full lanzado para todas las plataformas, ¿ok? Así que si tienes un save file que tal vez comenzaste a jugar en el Nintendo Switch o, por ejemplo, empezaste a jugarlo en el Steam Deck, sabes que puedes hacer también linkear las cuentas y puedes continuar jugándolo en tu Nintendo Switch donde quiera que tú estés, ¿ok? Este juego está bien padre duro, jugué a la gente que lo juega y lo más que me gusta es que continúa dándole support. Este juego apenas está comenzando su desarrollo a nivel de estar full gaming access afuera, así que esperemos que todos los fans de este tipo de juegos, oye, se lo disfruten. Otro de los juegos que son de los que más tiempo llevan afuera, o sea, literalmente que la gente los puede jugar desde hace un año, es nada más y nada menos que Warframe. Este juego está bien cool si te gusta este tipo de action, adventure, shooter y toda la vuelta incluido. Este juego también lleva sobre 10 años desde que fue lanzado y al sol de hoy continúan dándole update tras update y mantiene una comunidad inmensa. Warframe es de los juegos más jugados en la plataforma de Steam y también actualmente ya disfruta de este cross progression que en los últimos updates que han trabajado se lo añadieron, por decirlo de una forma, ¿verdad? Y que ya puedes tener, por ejemplo, si tienes una cuenta que comenzaste en el Nintendo Switch, puedes hacer la gestión en unas ventanas que ellos proveen para que entonces puedas ponerla tal vez en tu PC y que puedas unirlo y puedas continuar jugando ese save file desde el Nintendo Switch en la plataforma que esté tu preferencia. Y obviamente una vez haces esa unión, esa unión queda permanente y puedes entonces continuar, ¿verdad? Disfrutar de ese cross progression en ambas plataformas. Oye, y uno de los juegos míos favoritos que verdaderamente le he metido sobre 200 horas es nada más y nada menos que Temtem, ¿ok? Si eres un fan de Pokémon, este tipo de juego te va a gustar. Esto es un MMORPG, ¿ok? O sea, esto es un Monster Taming Genre que ha cogido mucha popularidad en los pasados años y este juego es como que lo mejor de los dos mundos. So, siempre tienes que estar conectado al internet para poder jugar porque al ser un MMORPG, vas a ver a todos los jugadores por ahí, igual que tú, jugando en videojuegos. So, en este juego haces literalmente todo lo que harías en Pokémon, pero lo haces en este mundo de Temtem. Y lo más que me gusta es que es igual, tiene cross progression. Si, por ejemplo, tienes el juego de Nintendo Switch, como me pasó a mí, que donde inicialmente lo jugué fue en el Nintendo Switch, ese save file lo puedes mover para también lo que es el Steam Deck. So, una vez te das cuál cuenta es la primaria, en la cuenta secundaria en este caso en mi Steam Deck, puedo continuar jugándolo. Y tengo que decir que en cuestión de gráficos, este juego de Temtem disfruta, ¿verdad?, del power que tiene el Steam Deck versus el Nintendo Switch. Así que si, por ejemplo, quieres jugar la mejor versión que puedas jugar de este juego, definitivamente, en modo portable, lo puedes hacer directamente en el Steam Deck. Porque por experiencia propia, el juego se ve mucho mejor en el Steam Deck que lo que se ve en el Nintendo Switch. Pero, está espectacular que puedes disfrutar de cualquier plataforma que te guste para poder jugarlo. Así que, tengo que decirlo, tremendo juego, lo recomiendo bien brutal, lo dejé como que casi para lo último, porque verdaderamente este es mi juego favorito actualmente en la plataforma de Steam, en relación a este género específico de lo que es el Monster Taming, ¿ok? Así que, si te gustan este tipo de juegos como Pokémon, te invito a que juegues Temtem. No te vas a arrepentir, ¿ok? Tremendo juego. Oye, y este juego que te voy a presentar ahora, salió primero para el Nintendo Switch, pero, obviamente, está confirmado que va a estar también en la plataforma de Steam, y que va a gozar de lo que es el Cross Progression. O sea, este Save File que tal vez estás comenzando en el Nintendo Switch, porque es donde está ahora mismo disponible. Lo vas a poder continuar en el Steam Deck, o en tu cuenta de Steam, en tu PC, como tú quieras jugarlo. Lo brutal es que, ya de antemano, la compañía anunció que, en efecto, sí va a tener este Cross Progression, así que, tan pronto Palia salga en las otras plataformas, vas a poder continuar ese Save File que estás haciendo en tu Nintendo Switch, lo vas a poder jugar acá en el Steam. Oye, conseguir estos jueguitos que, honestamente, tengan este específico Cross Progression fue un poco difícil. La verdad es que no es que existen tantos juegos que, por ejemplo, tú puedes estar jugando en el Nintendo Switch y te los puedes mover para Steam y viceversa. Es medio complicado, así que espero que esta lista te haya gustado. Si conoces algún juego específico que tal vez no haya mencionado que tenga este tipo de Cross Progression, déjanos saber en los comentarios para poder hacer un video futuro hablando acerca de esos juegos que tal vez yo no haya añadido. Así que recuerda que hago streaming y directos todos los miércoles y domingos a las 7 de la noche en mi canal de Twitch y nada, los espero por allá, jugamos de todo. Me especializo en Pokémon, pero jugamos de todo. Así que, los quiero, corillos. ¡Me cuidan!